9 y 30 de la noche en presencia de nuestros delegados de la Lotería Santander y La Perla lo tiene todo. Damos inicio al sorteo 10-28 para hoy 13 de agosto del 2022. Y el número ganador para Julón de la noche es... 5, 4, 3, 0, 54, 30. Le preguntamos al delegado si el número es correcto. Correcto, Paola. El número ganador es el 54, 30. Efectivamente, el número ganador es el 54, 30. Felicitaciones para todos nuestros ganadores. No olviden jugar, tu raspa y listo en cualquiera de los puntos. La Perla lo tiene todo. Feliz noche.